En vacaciones aumenta significativamente el acoso hacia los menores y es en la temporada en la que más se logra el contacto físico del acosador hacia el menor. A ver, a ver. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles, miércoles 26 de junio de 2024, el último miércoles amarillo de junio. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo? Yo muy bien porque hay poco tráfico. Está tranquilo, yo creo que ya la mayoría de los estudiantes, de los niños ya se encuentran en casa, ¿no? Ya, lo que pasa es que ellos tienen... Mañana es el último día de clase supuestamente. Exacto, porque el viernes 28 no tienen clase, lo cual cada que lo digo me da mucha envidia porque yo cuando era niño no había eso de el último viernes del mes, ese cotorreo y ahorita estos niños tienen este privilegio. Pues qué bueno que lo disfruten, yo no lo tuve. Oye. ¿Qué pasó? Fíjate. Datos de antes y datos actuales. Ajá. Antes, cuando los alumnos salíamos de vacaciones, los accidentes en casa incrementaban. Sí, nos quebrábamos una pata, bueno, un pie. Exacto. Un brazo. Te quemabas algunas veces. Te raspabas. Te raspabas. Oye, había muchos niños llegaban con sus cicatrices en la barba también. Después de que acababan las vacaciones, mira lo que me hice, decían, me dieron 5 o 7 puntos en la barba. Yo aquí tengo la esquina de un columpio, este... Entonces, eso pasaba antes, pero ahora, desafortunadamente, en vacaciones aumenta dramáticamente el uso sin supervisión de celulares, iPads y laptops. Ajá. ¿Por qué? Pues porque los papás, de alguna manera, han delegado o han convertido en niñeras, malamente, a las computadoras y a los celulares y a las tablets. Lo cual no es así, porque tienen conectividad a internet y dentro, y ahí hay muchos, muchos riesgos. El internet es fabuloso, pero tiene muchos, muchos riesgos. Entonces, el dato que les voy a dar es dramático, porque en vacaciones aumenta significativamente el acoso hacia los menores y es en la temporada en la que más se logra el contacto físico del acosador hacia el menor. A ver, a ver. Pasan de lo virtual... Estás hablando de que tienen comunicación con los... Con los menores de edad. Con los menores de edad, algún... Loco. 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 Ajá. Sí. Se conecta con ellos, está hablando mediante un videojuego, en línea, etcétera, etcétera, y logran contactarse ya en persona con la víctima. Sí. Principalmente en Minecraft. Minecraft. Es el número uno. A ver, ponga atención padres de familia con esta información que nos está dando Juan Débil. Después están diversas redes sociales, las que tú quieras. En los términos y condiciones que nadie leemos, de las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, te lo dice muy claramente, no puedes ser menor de 13 años. Sí. Pero nadie le hace caso, todo mundo agarra y le dice, ten, aquí está este celular con megas ilimitados, no estés dando lata. Sí. Ahí está el niño. Vete, ponte a ver Pocoyo, vete a la Peppa Pig y... Lo que quieras. Y ahí está el niño en un rincón, en un sillón, y la mamá y el papá ni se enteran. Vivimos, no se vayan a agüitar papás, pero vivimos en una época en la que el niño sabe más que el papá. O sea, antes tú llegabas y decías, oye papá, ¿por qué llueve? ¿Por qué los árboles? No sé qué. Hoy los papás llegan con el niño, oye, ¿cómo le mando este WhatsApp a tu tía? Oye, se me olvidó la contraseña de mi correo, ¿cómo la recupero? Así es. Ajá. Entonces, los niños inocentes, o sea, no conocen de estos peligros, pues están ahí en el teléfono y creen que todo lo que va a salir ahí es bueno y todo lo que estás ahí es correcto. Y los papás no saben. Bueno, ya les puse el calambre, ahora les voy a dar lo que puede ser una posible solución. Los padres de familia de niños de menores de edad están obligados, obligados, a tener, número uno, la contraseña del celular. Número dos, si es un iPhone, la contraseña de iCloud. Si es un Android, pues la contraseña de Google. Y todas, absolutamente todas las contraseñas de sus redes sociales. Es su obligación. Hay un montón de situaciones en la que los menores de edad y algunos, los menores de edad son los más preocupantes. En esta temporada de vacaciones es cuando tienden a irse o a citarse o a encontrarse con... El amigo que conocieron por internet. Exactamente. Ajá. Y es un tema grave, o sea, neta, en serio, pues nomás usted, si va manejando o está ahí en su oficina, imagínese que su hijo o su hija ahorita está chateando con quien usted no tiene ni idea. Ustedes pueden reinstalar las aplicaciones, o sea, si su hijo tiene Instagram, usted también puede tener la cuenta de Instagram abierta en su celular para ver los mensajes que se está, que está conversando. Usted puede tener una réplica de su WhatsApp en su laptop y no me vayan a mandar un mensaje para pedirme que les ponga el WhatsApp de su marido, eso, porque no lo voy a hacer. Sí, es que cada que hacemos este tema de cómo puedes auditar un celular, me hablo, pero de verdad, lo que pasa es que mi marido no señora si no confía divorcias, o sea, yo no estoy pa' eso, le puedo ayudar con su hijo menor de edad con muchísimo gusto, pero ya otros temas, vaya, arréglese. Entonces, puedes y debes estar muy al pendiente, pueden y deben estar muy al pendiente de sus hijos, porque del otro lado del internet hay un mundo muy, muy peligroso. Ya de la deep web ni les voy a hablar, porque entonces no nos alcanzaría la tarde para platicarles la cantidad de cosas escalofriantes que puede haber ahí. Cuiden mucho a sus hijos. Hoy es más seguro, yo creo, que los dejen en la calle. Que dejarlos en el internet. Sin duda, sin duda y sin temor a equivocarme, porque los niños de antes que éramos callejeros andábamos en la calle y andábamos cuatro, cinco, siete, ocho amigos, era difícil que nos pasara algo sin que alguien se enterara. Hoy, en la disque privacidad de su celular y de sus redes sociales, el niño platica, tiene conversaciones de lo que quieras y los papás ni en cuenta, ni en cuenta. Y voy a decir algo que probablemente me funen, pero me vale, porque es la verdad y para eso estoy aquí. Gran, una gran cantidad de estas alertas Amber, de muchachitas que empiezan la alerta Amber el miércoles y para el domingo aparecen. Yo la neta ya ni las comparto, porque siempre saben con que no, pues ya apareció. Pero gran parte de esas, y me lo ha dicho grupos especiales de la fiscalía, se van con alguna persona que conocieron en internet, o sea, formaron el contacto con internet, pero lo conocieron físicamente en esos días. Entonces, tengan mucho cuidado, porque una cosa es que se te vayan para cotorrear, y pues ni modo, pero algo, puede pasar algo muy, muy grave, o sea, tú no sabes qué, qué loco o qué intenciones pueda tener, o qué loca o qué intenciones pueda tener la persona que te está citando y que no la conoces. Y esto, ¿cómo se evita? No, no se puede evitar, pero se puede minimizar el riesgo teniendo todos estos accesos a todas estas redes sociales de sus hijos. Que les repito, si son menores de edad, no es opción. Usted no tiene derecho, tiene la obligación de hacerlo, como que te están llegando mensajes. Si quieres, si alguien tiene alguna pregunta, podemos responderla. Sí, sí, al 667-160-4069 nos dicen, hola, buenos días. En estos tiempos ni los vecinitos se conocen porque ya no conviven por estar encerrados con el celular. También nos están preguntando, Juan, que si hay una aplicación para poder controlar el celul de nuestros hijos. Hay varias. A ver. Una se llama Footprints, otra se llama Custodio. Hay varias. En iPhone cada vez es un poquito más difícil porque iPhone tiene estos temas de la privacidad. Hay que instalar un VPN. Se puede, se puede, se puede hacer. A ver, este, son aplicaciones de paga, cuestan algunas, creo, creo que cuestan, no sé, tres mil pesos al año, algo así. O sea, son aplicaciones que sí hay que pagar. Pero si se quiere ahorrar todo ese dinero, simplemente tengan las, las contraseñas. Hay otro muy bueno que se llama Life 360. Ese es gratis hasta cierto número de dispositivos. Entonces, si tienen alguna duda o creen que yo les puedo ayudar en algo, por favor, mándenme un WhatsApp al 6677-967719. Mi oficina está en las quintas, se llama Compudipod y ahí podemos ver la manera de ayudarlos, principalmente en esta temporada de vacaciones, que es cuando aumenta este incidente. También nos comentan aquí, Juan, ¿hay otra aplicación para controlarles el tiempo de uso? No sé. Sí, sí, sí. Y se le apaga automáticamente el celular. Inclusive, el iPhone y el Android tienen, en algunos de sus modelos Android, tienen una cosa que se llama control parental y tú le puedes poner que a las ocho de la noche el teléfono ya no jale. Ojo, importante, en algunas casas de algunos clientes hemos instalado unos routers de eco que tú le programas este teléfono a las seis y media de la tarde ya no tiene internet y no vuelve a tener internet hasta las ocho de la mañana o seis de la mañana. Eso está muy interesante. Que no duerman sus hijos con el celular en su cuarto. No lo permitan. Tienen que ustedes, a la hora de dormir, quítenle los teléfonos y los teléfonos carguenlos ustedes en su recámara. Ahora, que si la laptop o la computadora o el iPad o la tablet está en un lugar donde ustedes no lo pueden ver, no lo pueden supervisar, su hijo está en peligro. No porque su hijo sea bueno o malo, déjese de eso. O sea, hay personas profesionales atrás de sus hijos. Esa es la verdad. Van detrás de ellos. Bueno, nos dicen, Juan, ¿me podrías decir cómo puedo restringir los mensajes en el juego Roblox? ¿En Roblox? Roblox. No tengo idea, pero se lo investigo. Por favor, mándeme un WhatsApp con esa pregunta. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. No sé si se pueden bloquear los mensajes en Roblox, pero si se puede y hay alguna manera, yo se la digo. Bueno, nos están escribiendo aquí. Son muchísimos mensajes, Juan. Nos dicen, Minecraft y las famosas comunidades de WhatsApp, por esos dos lugares, contactaron a mi hija. Ahí está. En Minecraft le reviso que solo tenga agregados a niños con los que está en la escuela o convive y conoce físicamente. Pero si uno como papá debe estar revisando el celular. Te digo, a mí me pasó y reviso su teléfono máximo una vez por semana. Por eso no llegó a más. Exactamente. Mira. Sí, o sea, y es en Minecraft, no sé por qué. Yo creo que es el que tiene la comunidad más grande de menores de edad. Bueno, nos comentan. Family Link recomendado, nos dicen. Ok, también, sí, sí, cierto. Ajá. Pero, ¿cómo le vamos a hacer si nosotros predicamos con el ejemplo, nos dicen, Juan de Avila? Esa es otra. Tú vas a un restaurante. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Y está el papá, la mamá y el niño. Van a un restaurante y todos en el centro. Y el niño de dos años, Juan, con una tablet gigantesca más grande que el plato de comida. Esto no es recomendable, Juan. En lo absoluto, en lo absoluto. Hay datos científicos de que si tú a un niño menor de tres años le dejas una tablet así, ya así en sus manos, equivale a que un adulto consuma cocaína. Ese, ese, ese engancha, engancho o enganchamiento, ese engagement hay entre el niño y el celular. Haz de cuenta que te estás drogando con cocaína. Y ya no lo sueltan. Por eso lloran tanto los niños. Por eso se ponen como locos. Por eso se ponen como locos de que quiero la tablet, quiero la tablet, quiero el celular, mamá, mamá, mamá. Y si no se lo das, se van al piso a patalear. Porque están con el efecto prácticamente de una droga. De una droga muy peligrosa. O sea, tú le das. El siguiente miércoles traigo ese tema bien desarrollado, pero porque no lo traigo ahorita. Y ya hemos hablado creo en el pasado de él, pero es bien importante. Los niños menores de tres años no deben. Además, para los ojos les hace daño y nos lo ha dicho la doctora Dunia muchas veces. Pero se quedan bien enganchados para siempre. O sea, el peor error es darle un celular antes de los dos años, antes de los tres años, una tablet. Porque se le hace fácil al padre de familia. Con esto lo controlo, con esto no va a llorar, con esto se entretiene. Es mi nueva niñera, gratis, por cierto. Y es el peor error. Y además les hace gracia, porque hay que reconocerlo, tiene mucha gracia, como el sistema operativo, principalmente el iOS, el de Apple, está tan bien hecho por unas mentes maestras, que un niño que no sabe leer ni hablar, sabe cuál es el ícono de YouTube. Sabe brincar comerciales, sabe abrir el juego. Entonces, la verdad es que le sorprende que siempre las abuelas dicen, ay, mi nieto es súper dotado, hay que comprarle otro iPad más grande porque ese no le alcanza para su magnífico cerebro. Es cierto, o sea, los niños lo dominan el iPad muy, 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 muy fácil, o sea, muy, muy bien. Entonces, causa gracia, causa sorpresa, y eso fomenta a los padres de familia a darles más aparatos electrónicos a los niños. Que a ver, no los estoy satanizando, pues yo de eso vivo, a mí me encantan estos juguetes. Entonces, pero hay datos científicos y datos de diversas organizaciones de salud que dicen que esto ya es un problema. Y tampoco hay que ser astronauta ni científico, lo que acabamos de decir, usted vaya a un restaurante y quítele los iPads o los celulares a los niños. No, es una locura. A ver de qué tamaño se le pone en la fiesta. No, hombre, hasta el dueño del restaurante. Sí, yo creo que se los da. Se los da, ¿y dónde le cargo el celular? Porque se les cargó el celular al niño. Es cierto. Sí, pero bueno. Hay restaurantes, no voy a decir nombres, antes había en el área Kids y había juegos con bloques y cosas para jugar. Hoy hay Xbox. Sí. No voy a decir el nombre de restaurante, es muy bueno, me gusta mucho. Ajá. Pero lo hemos visto. Ya no hay resbaladillas y columpios. No, son sillitas con Xbox. Chale, o sea. Ya no está esa tina de pelotitas. De pelotas. No. No, ahora hay cuatro sillas y cuatro Xbox. Y pues ni modo, así quieren tener a sus hijos, tienen todo el derecho a hacer con sus hijos lo que les dé su gana. Yo nada más les vengo a platicar los riesgos que aumentan significativamente, principalmente en la temporada de vacaciones. Pues es un gusto escucharte, Juan. Otra vez, tu número de WhatsApp, aquí nos lo están pidiendo y tus redes sociales. Con mucho gusto. 66-77-96-77-19. Ahí estoy a sus órdenes. Me pueden mandar un mensaje. No contesto rápido, pero siempre contesto. Y los miércoles es cuando más me tardo, porque es cuando más mensajes me llegan. Ahorita tenemos ya 93 mensajes. Muy bien. Bueno. Instagram, TikTok. Ah, sí. Juan de Ávila MX en Instagram y en YouTube también. Ajá. Por cierto, este viernes sale un video en mi canal de YouTube muy bueno. Es un video del top 5 restaurantes de Altata. Ah, caray. Se los recomiendo mucho. Está muy padre. Dura media hora el video. No me lo voy a perder. Pero está bueno. Muy bien. Lo que es para mí el top 5 restaurantes de Altata. Y también sígame a mí, a mis redes sociales, en Instagram. Me pueden encontrar como lo sé por José y en TikTok lo sé por José. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información que ese con nosotros. No le cambie. No le cambie.